A través del gobierno de la provincia de Corriente, acompañando lo que es la Asociación Provincial de Feria Franca, la verdad que es un evento importante que se espera todo el año, los pequeños productores que vienen de distintas localidades, vienen a poder vender sus productos y siempre digo yo que no hay nada más íntegro y bueno, digamos que es directa la venta del productor al consumidor. ¿Cuándo se va a llevar a cabo? Este fin de semana en el Parque Mitra a partir de las 8 de la mañana, 27 y 28 de julio. ¿Van a acompañar las ferias de emprendedores también? Así es, no solo va a estar el sector de pequeños productores, sino también de artesanos, un sector gastronómico, bueno y un escenario que va a estar acompañado de muchos artistas. Justamente, ¿esos artistas quién serían? Más o menos a grosso modo. Y tenemos Juan Chicosta y su grupo, tenemos grupos de ballet, grupos de chamamé, también hay unos concursos que se van a realizar, intercambio de semilla, que también está a cargo, porque no solo el gobierno de la provincia de Corrientes, sino también hay instituciones como el INTA, la Asociación de Agricultura Familiar de la Nación, la Municipalidad de Corrientes, que acompañan a la Asociación Provincial, no solo en este evento, sino todo el año. ¿Qué cantidad de emprendedores van a participar y, bueno, qué características tendrá este año este evento? Y son más de 400 entre productores, emprendedores, manualistas. Y la verdad que, bueno, este año, como todos los años, vienen siendo los últimos años difíciles. Pero bueno, como te decía recién, me parece importante esta actividad y este proyecto, que es del pequeño productor al consumidor, bueno, me parece que esa cadena rompe un montón de esquemas, ¿no? ¿Aquellos emprendedores que tienen tiempo todavía para inscribirse, aquello que no lo hicieron? Sí, hasta el día de mañana tienen tiempo para acercarse. Puede ser en la oficina 25 de mayo, 1379, en el Ministerio de Desarrollo Social, Murcia 59, que es en el barrio Pipé, y si no, donde se encuentra la Asociación Provincial, que ellos están por la avenida 3 de Abril.